Chris el Abanderado. Era un hermoso día en Silverhatch. Rory y Maxi iban a probar el nuevo combustible orgánico del granjero. Y Chris estaba de muy buen humor. Tengo micrófono, destornillador. Yo soy el mejor con el motor. Yo soy mecánico. Eres mecánico. Yo soy mecánico. ¡Mecánico! No sé lo que es estar de trabajo sin parar. Arreglo muchas cosas a gran velocidad. Yo soy mecánico. Quiero verlos bailar. Mi corazón es gigante y mi casa es rodante. Yo soy el mejor cuando arreglo un motor. Yo soy mecánico. Eres mecánico. Yo soy mecánico. Mecánico. No sé lo que es estar de trabajo sin parar. Arreglo muchas cosas a gran velocidad. Yo soy mecánico. Gracias a todos. Gracias, gracias. Y así Chris se fue del taller. Buen día, Chris. ¿Estás bien, Marcia? Solo resfriada. Escucha, el señor carburador dijo que quiere que Rory y Maxi prueben el nuevo combustible de Betabel que hizo el señor granjero. ¿Nuevo qué? Nuevo combustible. Ay, se te escucha terrible, Marcia. Deberías tomarte el resto del día. No puedo. Tengo que hacer llamadas, testear el nuevo combustible, poner todas las banderas. Pero yo puedo encargarme de todo eso, Marcia. Y yo puedo ayudarlo. Ok. Primero te contaré para qué se usan las banderas. La verde es para encender los motores. ¿Sí? La roja, para frenar en caso de emergencia. Ah, sí, claro. La blanca y negra, para advertirles que se comporten. Así lo tengo, claro. Y la amarilla es de precaución. Se suele utilizar para avisar que hay peligro en la pista. Y eso es todo. Ah, sí. No te preocupes, todo estará bien. Ahora te vas, te metes en la cama y a dormir. Ay, pobre Marcia. Se la escucha mal, ¿eh? Ahora vamos a divertirnos. Enciendan sus motores, chicos. La bandera roja es detención. Ah, sí, claro, detención. Va a ser difícil recordarlas todas, Rory. No suelo ocuparme de estas cosas. Bien, el granjero llegará pronto. Andando, chicos. Ahí lo tienes, Cris. Todo lleno de mi combustible orgánico de betabel, ¿eh? Gracias, señor granjero. Vamos, FP. Regresemos pronto a la granja para hacer más, ¿eh? Bien. Tú primero, Rory. Ay, cielos, qué desastre. Será mejor que lo limpie. Ay, no. Manché todas las banderas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya sé. Puedes ponerlas en la lavadora. Buena idea, Rory. ¿Y dónde hay una? Bromeaba. Bien, ya metí las banderas. ¿Ahora qué? Ah, ya sé. Debo ponerle combustible a Maxi. ¿Cómo se supone que tenga un sueño reparador con el ruido molesto de esa lavadora? Se podría decir que el trabajo de Marcia es muy fácil. Un segundo. Alguien me llama. ¿Hola? Sí, claro, señor carburador. Sí. No, señor. Sí, señor. Sí, sí. Ay, no para de hablar. Sigue. Claro que no olvidé la prueba de combustible. De inmediato, señor. ¿OK? Ah, pero... Muy bien. Adiós. Quiere que comencemos con la prueba ya mismo. Oye, Chris. Necesitamos las banderas para comenzar con la prueba. Ah, sí. Gracias por recordármelo, Rory. No hay problema. Me aseguraré de que la pista esté lista. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, no! ¡La lavadora no deja de dar vueltas! Tendré que usar otras cosas para hacer las señales. A ver esto. Puede ser. Bueno. Ah, sí. Ah, sí, sí. ¡Qué buena idea! Esto servirá. Todo está listo, Chris. ¿Trajiste las banderas? Sí, mejoradas. Yo mejor me quedo en los pits por si necesitas ayuda. Maxi, tendrás que probar ese combustible tú solo contra los demás. ¡Fantástico! ¿Con qué color comenzaba la carrera? ¡Con el verde! Gracias, Rory. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡ya! ¡Ay! ¡Oye, Maxi! ¡Maxi, no se supone que hagas eso! Ganchín, ven aquí. ¡A la pista! ¡Vamos, andando! La roca era de advertencia, ¿no es cierto, Rory? ¡No! ¡Era la blanca y negra! Blanca y negra, claro. ¡Ey, miren! ¡Blanca y negra! Miren, Chris está moviendo sus calcetines, ¿cómo loco? Estará tratando de ventilar. ¡Esto no funciona! ¡Blanca y negra! ¡Oh, Drago se detuvo y bloquea la pista! ¡Puede causar un accidente! ¡Ay, debo avisarles! ¡Puede causar! Marcia te dijo que uses la amarilla para advertirles que hay peligro en la pista. ¡Pero esto es todo lo que tengo! ¡No hay forma de que no los vean! ¡Atención! ¡Ey, paren, paren! ¡Es amarillo! ¡Mi reina Chris ahora agita sus calzoncillos por el aire! ¡Los calzoncillos! ¡Amarillo es peligro! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! Estuvo cerca. ¡Gracias, chicos! ¡Creíamos que bromeaban! ¡Los calzoncillos nos dieron gracias! ¡Ah, ok, ok! Al menos todos están en una pieza. Vayamos por Drago para que lo pueda ayudar. ¡Ah! ¡Qué día! ¡Ah! Ahora a sentarse y a tomar una rica taza de té. ¡Hola, Marcia! ¿Ya te sientes mejor? ¡Mucho mejor, gracias! ¿Y qué tal el nuevo combustible? ¡Fantástico! ¡Ay, qué bien! ¿Has visto mis banderas? Ah, bueno, es que Chris tuvo un accidente. Eh, las puso a lavar. ¿Y cómo les dio las señales en la pista? El, ah, bueno, con otras cosas. ¡No, no, basta, basta! ¡Los autos me comen, me comen a mí! ¡Ay, Marcia! ¡Ya sé! ¡Todo sobre las banderas! Ah, ya lo sabes. Pero, resulta que también sé que si tú y Rory no hubieran actuado tan rápido, habría ocurrido un terrible accidente. Así que, bien hecho. Creo que es tiempo de... ...que cambies tu ropa interior. ¿Que yo qué? ¡Por las banderas! ¿Eh? ¡Ah, eso! Y así Chris aprendió que el trabajo de Marcia era más difícil de lo que pensaba. Tal vez deba practicar con las banderas. Rory el resbaloso. Era un día hermoso en Silverhatch. Rory estaba en la pista practicando sus giros en las curvas. Y Chris estaba haciéndole algunos cambios a Maxi. Yo soy mecánico, él es mecánico. Yo soy mecánico, él es mecánico. No puedo soportarlo. Esa canción me vuelve... ¡Oh! ¡Oye, Chris! Ten mucho cuidado con mi pintura. No te preocupes, Maxi. Ahora, ¿dónde puse mi llave? ¿Dónde habré dejado la llave? Llamando a Silverhatch, contesten Silverhatch. Lo escucho, señor carburador. Habla, Marcia. Escucha, Marcia. Estaré llegando en cinco minutos. Preparen a Maxi y a Rory para probar los nuevos neumáticos de Maxi. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Mi corazón es gigante y mi casa rodante. Yo soy el mejor cuando arreglo un motor. Yo soy mecánico. Oye, Chris. El señor carburador está llegando. Yo soy mecánico. Le tuviaste los neumáticos a Maxi. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién...? ¿Tú escuchas voces? Contensa tu walkie talkie. ¿Eh? Ah, claro. Ah, presiona el botón, ¿no? Eres tú, Marcia. No te preocupes. Ya le puse los neumáticos a Maxi. Bien. Prepara a Rory y a Maxi para correr. Eh, Rory. Ah, el botón. Rory no está aquí. Creo que ha salido a darle unas vueltas a la pista, Marcia. Bueno, sale a buscarlo. No podemos dejar al jefe esperando. Cambio. Cambio. Cambio fuera. Ah, Marcia. ¿Y cómo está Maxi, mi bambino tan especial? Maxi está bien, señor carburador. Chris ya le puso los neumáticos. Fantástico. Bueno, me iré a preparar y después veremos correr a Maxi contra Rory. Y que Maxi pruebe neumáticos. Si acopramos a Rory, ¿a dónde se habrá metido? Ganchín, ven aquí. Hay que encontrar ya a Rory. Y luego limpiarlo bien rápido. No te apures. Eso te da estrés. Yo te ayudaré, Chris. ¡A ver! ¡Mírenme correr! ¡Estoy corriendo tan rápido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yu! ¡Wow! 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 ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ayúdenme! ¡Alguien, por favor, que me ayude! ¡Rory! ¡Ahí estabas! No te preocupes, Rory. Vamos a sacarte de ahí. ¡En el blanco! ¡Je, je, 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 je! ¡Gracias, Ganchi! No hay problema, Rory. ¡Mira lo sucio que estás! ¡Estamos llegando tarde a la carrera! ¡Te limpio después! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Ah! ¡Estás bien, Rory! ¡Mira todo el lodo y el aceite en la pista! ¡Lo siento mucho, Chris! No, me preocupo por ti. Creo que me descompuse. ¡Eso se oye mucho mejor! ¡Bien! ¡Ahora que comience la carrera! ¡Ah! No tan rápido, Rory. Tenemos que limpiar todo ese lodo y aceite para que nadie se resbale. Oye, Chris, ¿ya encontraste a Rory? El señor Carburador quiere que empiece la carrera. ¡Ya mismo! Ok, muy bien. Cambio y fuera. ¡Ay, cielos! Eh, tengo que regresar. Debo preparar la largada. ¡Tú terminas de limpiar todo! ¡Rápido! ¡Miren quién es! ¡Es Rory, el autito limpiador! ¡Soy Rory, el autito veloz! Y soy más rápido que tú, Flash. ¡Ah, na, 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 na! ¡No, no lo eres! Probando, probando. Uno, dos... ¿Está encendido? ¡Atención, todos! ¡Maxi y Rory a la línea de largada! Repito, Maxi y Rory a la línea de largada. ¡Oh! ¡Será mejor que vaya! Terminaré esto después. ¡Aaah! ¡Te ves magnífico, Maxi! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero cuándo piensan empezar con la carrera? ¿Dónde está Rory? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No al fin llegas tarde! Lo siento, señor carburador. Maxi y Rory, ¿ya están listos para acelerarlos? ¡Listo como siempre, Chris! Y recuerden bien los dos, si lo quiebras... ¡Te las arreglas! Ahora les voy a dar la señal. Prepárense para alargar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ya! ¡Vamos! ¡A correr! ¡Ey, Maxi! ¡No puedes bloquearme! ¡Ah, no! ¡Mira cómo lo hago! Algunos movimientos sucios de Maxi. Eso no está bien, amiguito. ¡Rory sigue de cerca a Maxi! ¡Se aproxima! ¡Rory toma la delantera en esa curva y acelera! ¡Vamos, Rory! ¡Ahí vienen Rory y Maxi! ¡Flash! ¡Es hora de demostrarle a estos autos quién es el más rápido por aquí! ¡Muerde el polvo, Maxi! ¡Oh! ¡Excelente maniobra, Rory! ¡Fue excelente! ¡Eres muy joven para manejar, Rory! ¡Un segundo! ¡Flash se une a la carrera! ¡Ahora Maxi toma la delantera! ¡Flash! ¿Qué está haciendo ese conejo en mi pista de carrera? ¡Atrápame si puedes! ¡Ay, no! ¡Flash acaba de estrellarse! ¡Ay, parece que está bien! ¡Voy a ganarte, Maxi! ¡Te lo sueñes, Rory! ¡Ay, Maxi y Rory están muy, pero muy parejos! ¡Es cabeza a cabeza y... ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso que...? ¡Ay, no! ¡Dinky el burro está en la pista! ¡No puedo mirar esto! ¡Ay, no, Maxi! ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡No golpearon a Dinky, pero Maxi chocó! ¡Ahí va un neumático nuevo! ¡Tendremos que repararlo! ¡Eso deja solo a Rory! ¡No puede perder! ¡Vamos, amigo! ¡Así se hace! ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡Oh! ¡El aceite! ¡Wow! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Todos chocaron! ¡Ay! Así que nadie ganó la carrera. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Qué veo! ¿Y el ganador es...? ¡Dinky! ¡Nunca vi algo así! ¡Mamma mía, Maxi! ¡Fuiste vencido por un burro! ¡Lo sé, señor Carburatore! ¡Esto no volverá a pasarme! ¡Será mejor que no! Rory chocaste porque no limpiaste el aceite cuando te lo había pedido. Lo lamento, Chris. En cuanto a ti, Maxi... ¡Oh, oh! No debiste bloquear a Rory al inicio de la carrera. Lo siento mucho. Yo limpio a Rory y ustedes dos se encargarán de la pista. Y ahora es momento de celebrar por el nuevo campeón... ¡El burrito Dinky! ¡Sí! ¡Bravo! Y así, después de las manchas de aceite y los choques, todos se sumaron al festejo. Y Rory aprendió que debe escuchar a aquellos que saben más. ¡Oh! ¡No! ¡Ó! 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 ¡Gracias!